...un poquito de tiempo, porque tienen que venir los diputados y parece que vienen de Barcelona y entonces vendrán un poquito detrasaditos. Vamos a empezar, pero cuando venga entonces pues le daremos un gran aproximo. Bueno, pues lo he dicho. Mi nombre es Mara Martínez y yo soy la coordinadora de Maescap y Tarragona de Sumate. En principio aquí en Reus ya habíamos hecho la presentación hace tres años, o sea que Reus realmente nos ha cogido el dinero, siempre. Entonces, bueno, pues cuando vengan los diputados ya le daremos a ellos sus gracias. Bueno, yo quisiera agradecer, quisiera agradecer el apoyo inestimable que siempre suma el recibe de las entidades, la Asamblea, obvio, siempre nos apoyan incondicionalmente y, como no, del pacta, del pacta patreta así, de Reus, al cual Sumate pertenece, estamos adheridos y estamos muy orgullosos de lo bien que funcione. Funciona muy bien, creo que son los pocos, ¿no?, que funcionan ahí a ahí. Bueno, no hace falta que presente a Sumate porque yo creo que todos lo conocéis, lo que digo ya fue presentado hace tres años aquí en Reus y, bueno, pero para quien no lo conoce, pues yo le diré que Sumate es una asociación de personas venidas de fuera de Cataluña, la mayoría hemos nacido fuera de Cataluña, también hijos de aquellos que muñeron hace muchos años y que estamos trabajando muy fuerte, muy duro, por la independencia de Cataluña. Este acto de hoy es para presentar el nuevo presidente de Sumate, el señor José María Clavero, que de eso ya se encargará Manuel Puerta, que muchos de vosotros ya conocéis, y será él el que haga la presentación oficial. Realmente, un aplauso. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Bueno, entonces, ahora ya se hace un poco la olla. Me he quedado. Bueno, volviendo un poquito al pacta, quería decir que hoy tendremos el honor de que nuestra presidenta del pacta nos dirija unas palabras. Entonces, un momentito, ahora te doy el paseo. Realmente, yo ya hasta aquí, ya lo que tenía que decir, ya lo he dicho, solamente quiero decir que Sumate seguirá trabajando y haciendo lo posible y lo imposible para lograr aquello que todos queremos, que es la República Catalana. Hasta aquí.